Completar su formulario es fácil, seguro y su privacidad está protegida, y lo puede hacer en la página mycensus2020.gov. Una vez en la página principal, hace clic donde dice Comenzar el cuestionario. Si usted ha recibido material por correo donde se encuentra su identificación del censo con 12 dígitos, la escribe en las casillas, pero si usted no tiene una identificación del censo, haga clic donde la flecha lo indica. Seguidamente le preguntarán si usted el primero de abril estaba viviendo en uno de los 50 estados de Estados Unidos, en Puerto Rico o en otro lugar. Una vez haga su elección, le preguntarán por su dirección, en la cual estaba viviendo el primero de abril, y también le pedirán que por favor revise si esta está correcta. Seguidamente le preguntarán por su nombre, el nombre de la persona que está llenando el cuestionario y su número de teléfono. Al completar esta información, pasa a la sección de preguntas sobre el hogar. En esta sección debe de poner cuántas personas estaban viviendo el primero de abril del 2020. Recuerde que debe de incluir a los niños, su familia y no familiares sin importar su estatus migratorio. Y muy importante, no cuente a nadie que esté viviendo en universidades o desplegados en Fuerzas Armadas o que vivan en un asilo. Seguidamente le preguntará por el nombre de cada una de las personas que vive en su residencia. Una vez puesto el nombre de cada una de las personas, le harán un recordatorio para contar a todos aquellos que vivan con usted. Hemos llegado a la parte donde nos preguntan el tipo de residencia. Esta pregunta tiene la intención de recopilar información sobre las tendencias de vivienda en los Estados Unidos. Y para terminar esta sección, le preguntan quién de las personas que viven en esta residencia es la que alquila la casa o apartamento. Ahora ya hemos llegado a la sección donde responderemos a las preguntas sobre las personas que viven en la casa o en el apartamento. Empezamos con la persona 1, a quien llamaremos María Pérez. De María Pérez necesitamos saber el sexo, y esto es para aplicar las normas en contra de discriminación por motivos de género. Y también necesitamos saber la fecha de nacimiento. Esta fecha es utilizada para proporcionar financiamiento y servicios de programas de seguros médicos, educación, nutrición suplementaria para mujeres y niños, y ayuda para adultos mayores, entre otros. Hemos llegado a la pregunta sobre el origen hispano. De acuerdo al censo, el origen hispano y la raza son dos conceptos diferentes. Si su origen no está en la lista y es distinto, marque otro y coloque su origen hispano o latino. La siguiente pregunta es sobre la raza. El gobierno reconoce cuatro categorías de raza. Usted puede ser hispano y considerarse blanco como su raza. Si algunos latinos no se consideran a sí mismos como parte de ninguna de las categorías de raza, marque otro y escribe más detalles. No deje ninguna pregunta en blanco para que todos los latinos sean incluidos en las estadísticas sobre la comunidad latina. Seguidamente debe completar las preguntas para cada persona adicional, como por ejemplo, parentesco con la persona 1. Esta pregunta identifica cónyuges, hijos e hijastros, hermanos u otros parentescos con la familia o no familiares. Las personas podrán identificarse como esposa, esposo, cónyuge o pareja del mismo sexo. En la última pregunta, asegúrese de que cada persona sea contada solamente una vez. Y si todavía tiene preguntas, comuníquese con el Fondo Educativo de Naleo al 1-877-352-3676 o entre a la página web www.hagasecontar.org.